A ver ahora Es una máquina de estas Parece que no funciona Ok Piso 24, habitación 1 ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? Pasa un laboratorio De Yesaben Y este humo verde No debería olerlo No ocurre nada No lo hagas Máquina que tenía El camino está bloqueado por setas ¿Qué sucede? Entre los pasillos Y algo raro en esta pintura Quizás tenga que verla Desde otro ángulo O algo así No es nada importante Bueno, a ver No es nada No No, no 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 Hay que ir rápido No entiendo No entiendo No me da tiempo No entiendo No entiendo Es como si parte de este cuadro Estuviera resaltando en azul ¿Qué pasa si lo quito? Que curioso Ya es lo único que encontré Otra vez Ok, vi esto ¿Y aquí qué o qué? ¿Qué o qué? A ver, aguanten Encontré dónde va el trozo El trozo azul de una pintura eliminada En caja ¿Aló? ¿Aló? A ver, aguanten Ok, encontré otra Vaya Es como si parte de este cuadro Estuviera Resaltando en rojo ¿Qué pasa si lo quito? Ahora hay que volver Y volverlo a poner en el otro Es más rápido por aquí Creo que este trozo va a que Encaja Gracias 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 Este es el más difícil que he encontrado Es por el tema de la rapidez Hola Al fin Al fin has aparecido Vienes a la fiesta, ¿no? Ah, perdona Me llamo por ahí Trabajo para él Sí, ya lo sé Vienes a llevarte a mi casa Bueno, solo estoy aquí Para asegurarme de que todo va Bien Para que nos entendamos No te lo puedo asegurar ¿Y eso? Estoy que trino ¿Qué? ¿Por qué? Mira, quería hacer una fiesta De despedida Una fiesta brutal ¿Y qué ocurre? Esa banda Se niega a tocar Es decir Teníamos un acuerdo Pero no lo quieren cumplir Ya veo Pero tú Pareces un hombre de recursos A lo mejor podrías convencerlos Para que toquen A lo mejor Pero, ¿por qué yo? Porque echaré abajo este Así, si no lo haces Tenemos un seguro Para ese tipo de situaciones Sí, pero imagina Todo el papeleo Y tiras run Niña de seguros Qué divertido Vale, vale Lo has dejado claro Si consigues que la banda toque Prometo comportarme ¿Comportarte? Por supuesto Soy un hombre de palabra Está bien ¿Dónde están? Por ser deporte Vive justo al lado La puerta que hay cerca De la ventana En el pasillo Veré qué puedo hacer Hola Elvis Tech Ey, chico ¿Y esa cara? Se supone que es una fiesta Tío A bailar ¿Vale? Otra vez esto Por el amor de Dios Hay un montón de cajas Creo que ya ha empezado A empacar Sus cosas No Me volví al mismo lado Quisiera hacer una llamada Perfecto Serán cuatro dólares Oh No llevo dinero encima Entonces no puedes Llamar Disculpe ¿Y dónde consigo dinero? ¿Tú cómo consigo dinero? ¿Tú cómo consigo dinero? ¿Tú cómo consigo dinero? A ver ¿Sabes dónde creo que es? Creo que era de aquí A fin de cuentas Esto es algo Para ganar dinero ¿No? Hay que arreglarlo Hay que arreglarlo Vaya, ahora funciona Necesito una moneda para jugar ¿De dónde rollo? Yo consigo una moneda Ah Y ya está No sé cómo rayos llegué, pero llegué aquí Eh, tengo una tele como esta Ok Buenas, ejem, buenas Quiero que toquéis en una fiesta ¿Os interesa? Claro, dinos cuándo y dónde Ahora, justo al lado Ah, ya Te he enviado él, ¿verdad? Sí, se ha enfadado mucho al saber que no Ibas a tocar, ¿sí? Ah, sí Bien Tenemos nuestras razones Habíamos acordado que nos pagaría Antes del concierto Pero ahora dice que no nos paga La mitad Pero ahora dice que no Que nos paga la mitad Ahora y la otra mitad después Como si lo fuera a hacer Todo el mundo sabe que le van a ¿Quién sabe qué? En cualquier momento Lo van a sacar ¿Qué casualidad? Me han enviado precisamente por eso Tengo que asegurarme de que Todo transcurre con normalidad Está empezando Con poner patas arriba del apartamento Si no se hace la fiesta Muy maduro ya Bueno, yo tampoco tocaría Si fuese vosotros De hecho, no me parece una persona muy fiable Pero puedes considerarlo Si no nos paga todo de golpe No, no hay trato, tío Está bien Esperad a ver si Se me ocurre algo Normalmente no me dan Por mirar en la basura Pero parece que hay algo interesante Un billete de 5 dólares Ahora la pregunta Ahora para volver aquí No sé cómo yo llegué Perdón Es que estoy grabando los 5 episodios Y me está doliendo la garganta De poder estar hablando tanto Es para monedas Nada más Tal vez Hago la llamada El vato me da una moneda Y listo Ya no está el vato Piso del balcón Y de la casualidad Después de que su número Estar justo ahí De acuerdo Tengo que encontrar un teléfono Ok, el bistec está triste Así que no hay problema Así que no hay problema Quisiera hacer una llamada Perfecto Perfecto Serán 4 dólares Tome Gracias Dígame el número Es este Bueno Hay que ir otra vez Hay que ir otra vez Hacia allá Venga 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 Que salga el premio Toma ya He ganado ¿Pero qué? Un libro de blues Ok Obviamente El libro de blues Es para esos vatos Es para acá Es aquí Vale Tengo una propuesta Que hacerlos Trabajo en una multinacional Cada cierto tiempo Organizamos una fiesta Loquísima Continúa Si tocáis ahora Les daré Vuestro número Mis jefes Aún así Hay un pero ¿Sabes tocar blues? ¿ Blues? Sí Creo que hemos oído Hablar de ese género Oh Entonces ¿Sabes tocar blues? Quizás Si tuviéramos las notas He encontrado Este libro de blues Sí sirvió ¿Querés Echarle un vistazo? Mmm Sí Creo que podemos hacerlo Eso ha sido la leche Recuerda chicos Que empiece la fiesta Os prometo que Os conseguiré Una gran actuación Muy chido Pero no creo que me salte copyright Espero que no Gracias Suscríbete Y dale like ¿Qué es esto? Estoy en un sueño Ahora Todo 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 Pero Ok Se han aprobado todas las modificaciones Que solicitó Gracias señor Bryden Mire, ahora tengo una conejita Que me hace compañía Se llama Canel Algo así Estoy mucho unida a ella Y creo que viera más que yo Mire, aquí es una monada Sí señora Woodwin Los animales pueden confortar mucho a sus dueños Así es señor, quién sabe qué Bien, procuremos encontrarle un buen hogar En caso de que lo necesite Es lo único que quiero Disculpe, se ha acabado el tiempo Son 500 dólares señora Woodwin Por supuesto señor ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Améluyo ¿Qué? ¿Sí? P-p-p-p-p-p-p-p Deja guarda Por favor Es verdad Mira quien se ha levantado ¿Te hemos despertado? ¿Mamá? ¿Papá? ¿Qué? ¿Qué es esto? Oh ¿Te hemos despertado a cielo? ¿Pero qué estás? ¿Qué está pasando? Queríamos darte una sorpresa A tu madre y yo Te hemos hecho el desayuno Vale, vale, piensa Esto no está pasando de verdad Solo es mi subconsciente Pues claro hijo Somos parte de ti ¿Qué significa todo esto? Escucha hijo Este trabajo no te conviene Eso ya lo sabes ¿Verdad? Estamos aquí para asegurarnos De que lo entiendas Estamos llenando de remordimientos Lo siento hijo Sé que es un poco extremo Pero nosotros solo Parad Me tengo que quitarlo Porque está muy fuerte Cielos Me estoy volviendo loco Eso que hoy es mi día libre Debería descansar un poco Necesito un café Bien Está haciendo el café Tengo que calmarme Últimamente estoy muy nervioso Ya no me acuerdo de la última vez Puse el horno Bendita sea la comida A domicilio Aún no está listo Ok Perdón es que De la garganta Estar hablando tanto Aún no está listo Pero No necesito llamar a nadie Creo que pudiera verla Casi no la veo Venderla Casi no la veo Anda ¿Y esto? Ah sí Me suscribí al periódico Oh sí Justo lo que necesitaba Me tomaré un café Mientras leo los artitulares Casi tengo Que estar El periódico y el café Forman una buena combinación Si no los mezclas Al fin Bien Bien la poner en la mesa Es esta ¿no? Qué frío hace aquí Ah qué bien Siento un café calientito Interesante Van a aumentar el impuesto Sobre la comida ¿Qué más? Han comenzado las obras De la nueva autopista Creo que atraviesa La antigua propiedad Del señor Taylor Me pregunto ¿Qué estará haciendo? ¿Y esto? Se ha descubierto Una nueva especie Mola A ver ¿Qué más hay? Me voy a la página De quién sabe qué Nombres y edades Nancy P. Woodwind No No, no, no Sé que no le pongo Mucho entusiasmo Pero bien La había perdido Sentía como si hubiese caído Todo el peso del mundo Sobre mí Mi alma se retorció Como nunca En ese momento Tomé una decisión Dejaría mi trabajo Pero antes Tenía que visitar Cementerio Parte 1 Buenas tardes Gracias Necesito pasar Al otro lado ¿No lo has oído? Hemos cerrado Por decirlo De algún modo Vuelve mañana No puedo No Hay alguien En la verja Está tratando De abrirla No voy a caer Este truco Tan viejo A ver que sí Déjenme trabajar Ok Ok La llave La llave del cementerio Imagino que es La puerta Que estaba cerrada ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? A ver ahora Bingo Está abierto La encarnada Es para asegurarme Si no es por aquí Es por otro lado Ejem Ejem Ay Lo siento No quería asustarla Espero un segundo ¿Lo conozco? De la residencia ¿Qué demonios Está haciendo aquí? Vengo a ver a mi marido Pero el cementerio Está cerrado Van listos Si creen Que eso me va a detener Nunca Pero señora Usted no puede entrar En el cementerio De esa forma ¿Podría Rambarse un poco Y darme la Palanca Por favor? No No me voy A ninguna parte Hasta que no veo A mi marido Quiero que le diga Al sepultiero Lo que estaba haciendo Porque yo no quiero Miras Colofríos Esperaré que se diga Gracias ¿Qué me dio? Ya sepa ¿Dónde es la palanca? Listo Ok Estaba bien Un tablón ¿Para qué? ¿Para qué? Le quité esta palanca Al intruso ¿Ves? No estoy mintiendo ¿Un intruso? No es mi turno Ok 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 Ahí estaba yo De pie bajo la lluvia Y entonces ocurrió algo Era como si sintiera su presencia Es difícil de explicar Sé que no me echaba la culpa de nada Aún así, yo lo siento La conocí desde hace poco Pero sé que se merecía algo mejor Ha sido para mí Un punto de inflexión He decidido dejar este trabajo Espero que esté bien Donde quiera que esté Seguro que sí O antes de que se me olvide Le he traído algo No es gran cosa, pero Que la luz la guíe en el camino del país Descanse en paz, señora Woodwind Me armé de valor Esto iba a terminar ya No podía vivir así Así que fui a ver a mis jefes Y va a emitir Y va a emitir Y va a emitir